¡Papito! ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Tu vitamina? ¿Se? ¿Tu vitamina, mi amor? Chicas, ¿cómo están? Me acabo de salir de bañar Prefiero estar sola Hola Chicas, vean, me acabo de salir de bañar Ahora sí, sin pestañas, sin nada Y me voy a maquillar un poquito, levesón No crean que mucho Me voy a maquillar un poquito ¿Por qué? ¡Hola! ¡Buenos días! Es temprano Es temprano Chicas, ando buscando mi esponja ¿Dónde? Acá está Eh, me parezco loca Pero ahorita me arreglo el cabello y así Me voy a poner, hello, me voy a poner este A mí me encanta Facebook porque, no me dios Me encanta Facebook porque aquí no hay tanto hate Que lo único malo es que pasan las transmisiones a TikTok Y también lo único malo de Facebook es que no podemos poner canciones Pero vean Esta es mi piel sin filtros Y siento O sea, ¿se acuerdan del grano? El grano ¿Qué es ese ruido? Ahí viene el chicle Ahí viene el chicle ¿Qué es ese ruido? Ay, qué nervadura ¿Qué es? Es que Es que es mucha Es que es mucha ropa la que me tocó lavar hoy Mi amor Hola, mi amor Vente, vámonos Ahí viene el chicle Ahí viene mi chicle Siéntate, mi amor Ok, chicas, déjenme lo duro plan aquí Me voy a hacer un make-up así súper natural Uy Nomás es para No estar desarreglada Ah, pero les decía ¿Se acuerdan que ayer me salió un grano? ¿Sí se acuerdan? Que les dije ¡Ay, tengo! ¡Ey! Bájese ¿Quieres a fuerzas galletas, verdad? Ya te di una Respeta que es una Ay, no, chicas Es que la fuerza se anda queriendo sacar galletas Veanme, ya ando sentado Ah, les digo que Chicas, empecé a hacer como una rutina de skin care O sea, ahora sí, de verdad 100% Cada noche me hago algo diferente No siempre es lo mismo Estoy cambiando productos ¿Por qué? No sé si se acuerdan Que, bueno, siempre les he dicho Porque creo que sí es real Cuando una persona usa el shampoo Como un año entero El mismo shampoo Como que pierde sus propiedades O el cabello ya no empieza a agarrarlo Algo así pasaba Entonces Yo estoy cambiando como los productos de mi piel Los estoy alternando Ay, ahorita me voy a arreglar el cabello Porque ni me lo he desenredado Me acabo de salir de bañar Y así me lo hago Bueno, el punto es Que empecé a alternar así como diferentes productos En Facebook no se puede usar filtro Bueno, creo que sí se puede Más nunca lo he intentado Pero vean, así se ve mi piel ¿Se acuerdan del granote que tenía en Vallebravo? Quedó la marquita Pero se va a ir quitando Porque la voy a despigmentar Con este Con el peeling Este me lo voy a poner hoy Para como quitar las manchas Entonces Acá también me quedó una marquita Porque ayer me salió este grano Pero Ya se me secó Ya no lo tengo Entonces está perfecto Y Pues nada Si quieren que les haga A ver Si quieren que les haga En la noche Rutinas de skincare Y luego son Son productos Bien económicos Chicas Que los pueden encontrar En Sephora En Ulta O sea O los piel en Amazon Y les sale bien barato De verdad O sea The Ordinary No es una marca cara Y es una marca buena Ay, a ver Déjenme Me tengo que agarrar el cabello ¿Por qué? Porque la neta Si me estorbo Prefiero estar Que si no tengo un chicle ¿Cómo lo grabo? Déjenme voltear mejor Que si no tengo un chicle O sea Literal Tengo las piernas cerradas Y viene y se me mete Ay, mi copito hermoso Pero bueno, chicas Vamos a Continuar Les digo Aquí no puedo usar música Afortunadamente Así que Toca hablar Toca hablar Hello Ok, vamos a empezar Ay, no el cabello Vamos a Primero me voy a maquillar Voy a hacer Ay, quisiera tener luz Ahí me ven bien Pues no es la gran cosa Verdad, pero Algo es algo Me voy a maquillar Me voy a ir a hacer De desayunar Yo creo que el maxito Sea estar dormido Entonces Maybe No más hago para mí Tengo mucho antojo De chilaquiles Pero mucho Así mucho Mucho antojo Como en crema De chipotle Pero Parece que traigo El micro bleeding Pero les juro Que nunca me he tocado Las cejas Para tatuarme Ni nada Ahorita lo único Que me puse Fue agua termal Esta de Abel Es buenísima, chicas Buenísima, buenísima Se los super recomiendo Y me puse Ese Y me voy a acabar Tengo que ir Ase fuera Por otro nuevo Ese Ese ya trae Como vitamina C Ácido hialurónico Entonces deja la piel Súper linda Me gusta Si tengo unos granitos Pero igual También porque me bajó Y así Pero no son para siempre Prefiero estar Sola Tutorial de make up Chicas Me voy a hacer Uno super natural Este Ya quiero empezarles A grabar Pero Es que les digo Tengo un bebé en casa Que está aquí En mis piernas Entonces siento Como que no estoy A gusto Grabando a gusto Pues ¿Saben? No sé si ponerme Pestañas Hoy Usted ¿Qué opina En casa? ¿Qué andan haciendo Todo esto? ¿Qué andan Hiciendo? Chicas Dejé mi pomada Desde fuera La dejé En mi casa Ahí en Tijuana Entonces Ahorita Estoy usando Una super seca Pero neta Super seca Es como una piedra Y le tengo que Raspar ahí Para poder Tener un poco De color Prefiero estar Sola Que vestida De novia Es que esa canción Me salió ahorita En Oye Y fingir Que me crees Bien Cuanto silencio Cuanto silencio Me tengo que sacar La ceja Porque Ya la traigo Bien Fea Chicas Cuanto silencio ¿Verdad? La niña hermosa Que sale en tus lives Es tu hija Es que Andrita Es mi sobrina Ya ni sale Mi chiquita Porque Ya no vive En México Bueno hay más o menos Hay más o menos Ay Se nos están Nos estamos cayendo No sé Qué voy a hacer No sé qué voy a hacer De 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 Bueno de No sé qué voy a hacer De desayunar Les digo que se me antojaban Unos chilaquiles No manches No manches Me voy a vomitar Yo no entiendo Polito Si come bien No entiendo Chicas Que le pudiera dar Un perro Para que no huela Tan feo Sus Flatulencias Que se le puede dar Un perro O sea De verdad Es Increíble El olor Tan feo Huele horrible Es que Porque tenía que estar Allí acostado Conmigo Tiene mamitis Mi hijo Tiene mamitis Me encanta Como las nuevas Niñas Aquí de Facebook Ya conocen Al tío Víctor Sí Chicas Es que el tío Víctor Las que no saben El tío Víctor Así le decimos Así lo bautizamos Como tío Víctor Vean Chicas Con esta base Se me quita Ya La marquita Pues Que tengo Por el granito Que me salió Prefiero Estar Sola A lo mejor La comida Que le das Chicas Es la mejor Para Los Golden Es la Marca De Ayer se las enseñé Royal No sé qué No manches De verdad Veo mi piel Hermosa Ahorita se las voy a enseñar Con el sol Porque aquí Está como la sombra Y se ve súper apagado Pero de verdad Se ve Súper linda No, 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 no Yo quisiera Sacar un producto De skin care De verdad Me encanta Me encanta Cuando veo Como resultados Miren Les voy a enseñar Solo que Sé que si me muevo Apolito Se va a despertar Bueno, ahorita me arreglo La ceja Pero es que Necesito que vean Mi piel O sea Aquí en Aquí en Facebook Les digo No se puede poner Filtro Y siento Si tengo los granitos Lo que quieran Pero la piel Se ve súper bonita Se ve como Con los poros Cerrados Vamos al sol Ya se despertó Sí, ya me vio Pero es que vean Necesito mostrarles ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te... Papito Si estás dormido a gusto Si tú estás dormido a gusto No entiendo ¿Cuál es tu necesidad? O sea ¿Por qué? ¿Eh? Tú estás a gusto Y se me acerca más Chicas Se quiere meter ¡Ay no! Ahí quedaste Perfecto Mi amor Te amo Cosas hermosas Vámonos para allá Porque me tengo que maquillar Me tengo que maquillar Papito Papito Me da risa Porque poco a poquito Chicas Se va metiendo Se me va metiendo Y ahí viene Ahí viene Ahí viene mi chicle Ay no lo hago Cuidado mi amor Cuidado Ay cuidado Papito Todo estrellador No te pongo No te voy a dejar Lastimar Ok Ay no chicas Yo sí parezco Loquita Dejen Mínimo me debería De cepillar el cabello Mínimo A ver Acá está Pero de repente A él no le cae bien El estómago ¿Qué? O sea Si le cae bien Te voy a decir Porque al momento De que él hace Del baño Él hace bien ¿Sabes? O sea Por eso sé Que le cae bien Pero Sus Gases Son de otro nivel ¿Para dónde vas Mimi? Quiero Pues primero Quiero desayunar Tengo que hacer Unos guiones En la laptop De ahí quisiera Llevar a mi chiquito Al parque A caminar A correr A jugar con él Un ratito Tomarme un cafecito Tengo que irme Por Tengo que ir a ver Mi outfit De la próxima semana Tío Me voy a Colombia Entonces Necesito Parezco loca Necesito ver El outfit De Que me voy a poner Y yo creo que ya Me regreso a la casa Este es un protector térmico Siempre uso Protector térmico Ustedes no lo ven Cuando me lo plancho Pero Siempre uso protector Use protector Mimi Hay un limpiador De patitas Para perritos Lo dices por la popó De ayer Ayer entré en crisis Chicas Ayer entré en crisis De verdad Este Porque no sabía Qué hacer Ya me sentía Estresada Y lo voy a ver Que les dije Que todo el día Me la pasé limpiando Popos Y así Pues hagan de cuenta Que en la noche Rematé limpiando Otra vez Y yo decía De que es que ¿Por qué? Pero ya se me pasó Se me pasó ¿Qué tiene que ver Con humildad? ¿Eh? El vet Le aconsejó Esa Porque es la mejor Para su raza Y ya No entendí Déjalo Chino natural No me gusta No me gusta En mí no me gusta Mi papá Siempre me ha dicho ¿Por qué si no te gusta? ¿Por qué te haces chinos? Y yo Porque me gusta Cuando tú controlas La onda No el chino Que yo tengo El chino que yo tengo Es como muy A ver Muy Ve mi contexto Del tío Víctor Para las nuevas Ah sí es cierto Perdón Cuando yo empecé A hacer lives En Facebook Mis lives Eran en mi casa En Tijuana Y Yo siempre hacía Licuados O sea Mis lives Eran hacer licuados En la mañana O smoothies Para irme al gym A veces les grababa En el gym ¿Qué más? Me iba al Costco A Pues No a perder el tiempo Porque si compraba cosas Pues me iba al Costco Entonces La verdad Yo siempre decía Como que Ay no manches Mis lives Son como Pues De alguien que no tiene nada que hacer ¿Saben? O sea yo trabajaba y todo Pero Era como cuando no tenía nada que hacer Estaba en Tijuana Y pues mis hermanos Iban a la escuela Mi papá trabajaba Y yo trabajaba en redes Entonces yo me la pasaba en la casa Así que empecé a hacer Tío Víctor Tío Víctor Tío Víctor Era como Soy el único hombre aquí Y todo Así que Tío Tío O sea es nuestro tío Para las que estamos en Facebook Desde hace rato No hay mucho contexto Tío Víctor Más delgado Yo sé que no me lo hice nada mal Pero me la he pasado viendo Bueno Me la he pasado viendo Los comentarios que hacían en Tik Tok Y digo Qué necesidad Cuando a mí me hacían esos comentarios Yo siempre les decía O sea tengo espejo en mi casa Yo me veo todos los días Yo sé que estoy bajando de peso Pues mi salud Mi cuerpo está hablando por mí Este Y nada O sea estoy Estoy tomando las riendas Ya Suéltenme Estoy ¿Cómo les explico? Soy consciente pues Estoy consciente De que estoy bajando de peso Pero Pues no sé O sea Estoy comiendo bien De hecho ustedes Ustedes me ven Que cocino No es como que Ay dejé de comer Les juro que no No dejé de comer No sé por qué estoy bajando tanto Y no verán que me agrada mucho Porque pues mi ropa ya no me queda Hice un pedido de fashion Y pedí small Más no sé si Es mi medida Chicas Cuando jugamos Among Us Ay que padre Me estresaba mucho Cuando me descubrían Chicas Ustedes han jugado Among Us Es bien divertido Neta Porque entre nosotras Nos tapábamos Las mentiras ¿Se acuerdan? Pero mami queremos Volver a eso Hazlo Por Las que tenemos años contigo Aunque sea Para el recuerdo ¿Qué cosa? ¿Lo del gimnasio? ¿O qué cosa? ¿Qué cosa? No entendí No entiendo Tienes que comer más Ay si tú crees Pues si a mi Eso dile a mi estómago No le entra Chicas yo como porciones Buenas O sea mi plato Me lo lleno ¿Saben? Son porciones buenas Ya me está creciendo La pestaña Ya me está creciendo Qué emoción Porque Porque no me estaba creciendo La tenía estancada Por comentarios Es como el tuyo Tienes que comer más Mami Al cabo lo bonita No se te va a quitar Por comentarios Es como el tuyo Más el hate Que le hacen al estrés Me hacen bajar de peso Es mejor quedarse caída Y no opinar de un cuerpo Porque no es el suyo ¿Escuchaste? No Fíjense que yo nunca he tenido Ay Ay mi papito Ay viene el chicle Ay viene el chicle Ay Jesús Aquí no tengo los pies Aunque estén No lo crean Y ya me iba A ir a hacer de Desayunar Por eso Van a hacer las once Aquí tengo un chicle Mi chicle Cómprale una jaula Si supieran que no es suficiente Solo por comer Tienes que ver el estrés No es tu cuerpo No opines Si chicas Es que A ver Vámonos para la cocina No me voy a poner pestañas ¿Qué opinan? Si me pongo o no Si me pongo o no No siento que haya necesidad Me veo linda así sin pestañas Ay Echame de flores Es que si no me las echo yo ¿Quién me las echa? Marta Las molesto con el tap tap Irán Dejen si me voy a poner mi serum Obviamente Porque si me está funcionando No debo dejar de ponérmelo Chicas Me lo pongo En las mañanas En las noches En las tardes En cualquier Hora que yo tenga En cualquier momento Que yo tenga libre Para ponerme Me pongo Me pongo el serum Porque pues Cuando te funciona algo Neta No quieres dejar de hacer Listo Listo chicas Vamos a ir a hacer De desayunar Les digo que a Polito Lo tengo aquí en los pies Me causa conflicto Memi Unos licuados Como te hacías en Tijuana Nos hacemos un licuadito Es que Lo único malo Es que no tengo proteína La quise buscar Chicas La que yo usaba Porque es un suplemento alimenticio Me encantaba Esa proteína Era de usana Me encantaba Y ya no hay Nomás hay de vainilla Y de chocolate Yo soy más de fresa Porque me encanta Meterle fresas naturales Más las fresas De la proteína Delicioso Listo chicas Pues el único perfume Que tengo aquí en la mano Es el de Coach Me voy a poner este Huele muy rico Muy rico Se lo recomiendo Le cayó a Polito La película que vi con Max Se llama Fresh No, aquí no se hace Tap tap Chicas Ahorita me voy a secar El cabello Me lo voy a planchar Pero primero Vamos a hacer El desayuno Ya me empieza a crecer Lo chidillo Por ahí Vénganse Mi bebito ya Se había dormido Bien a gusto y todo Papito Vámonos Para la cocina Mi amor Voy a quitar mi pie Hermoso Ya me vio No manches Que pise Ay, está muy frío el piso El chicle El chicle A ver chicas Ay no, esperense Si me voy a poner los Crocs Vean Mi piel queda bella Ay mi amor Hermoso Papito Voy a apagar la luz ¿Ok? Chicas Le iba a poner La tele Bueno es que si se la puse Déjenlo subo A ver Espérame Papito Te subo a la cama Mi amor Te subo a la cama ¿O te quieres quedar aquí? Mira a ver Tiene sueño Mi bebé guapo Ay, 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 ay Tiene sueño Apésate aquí mi amor Apésate ahí Acuéstate mi amor ¿Estás a gusto? Duérmete bebé Duérmete mi amor Duérmete mi chiquito guapo Duérmete Trae sueño Trae sueño Voy a ir a hacer de desayunar ¿Ok? Quédate aquí ¿Ok? Te amo A ver A ver A ver chicas Me quiero lavar las manos Límelo Vamos a TikTok No, 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 no Así seamos diez aquí Así seamos diez No Aquí no quedamos Ahí va a poner Alexa Ni modo Ni modo Porque estaba haciendo competencia Chicas Chicas jugamos Among Us Sí Solo Lo único malo Es que en Among Us Solo podemos ser quince Y aquí somos casi seis mil O sea O sea ¿Cómo nos vamos a pelear el lugar? ¿Saben? Sí jugamos Among Us Voy a hacer un grupo Ya sé Vamos a hacer Pero es un secreto Nomás podemos estar los cinco mil ochocientos treinta y ocho El que vaya de chismoso Lo sacamos Es pronto Pero ya ¿Qué? ¿Tan rápido? Voy a secar No estás seco así Cien por ciento que tú digas seco Este Memi Aplícate en el gym Y una proteína Y pronto te recuperas Yo sé Chicas Yo sé Yo lo sé Martas Yo Es que Yo confío mucho en mí Aunque usted no lo crea Yo confío mucho en mí De verdad O sea Yo sé que En cualquier momento Yo Tengo la facilidad De que subo muy rápido de peso Y bajo muy rápido de peso Entonces Ay Mi amor Me asustaste Ahí viene a los pies Ay Ay Chicas Estos mamitis ¿Verdad? Chicas que tienen hijos perronos Hola mi amor guapo Hola mi amor guapo ¿Cómo estás mi amor guapo? Ay Es que chicas Él literal Quiere que lo cargue Ay mi amor guapo Ay no Míralo Quiere estar Quiere estar arriba de mí Papito no Ahorita no Mi amor Tenemos Que cocinar Mi amor Ahorita no Ok chiquito Vamos a ir al parque Ya Déjame volver a lavar Déjame volver a lavar las manos Es que Sí creo que sí tiene mamitis Creo que sí tiene mamitis Mami Mami ¿Sabes por qué bajas mucho de peso? Estrés Yo me puse más el estrés Ah Les decía Las que estábamos aquí No hay de chismosas Ay mi bebé Me dan ganas de poner una almohadita ya Porque veo que se acuesta mucho por allá ¿Qué pasó mi amor? Ah No hay ni de chismosas Vamos a abrir un grupo ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Para dónde? Ahorita nos vamos Pero déjame desayunar mi amor Vamos a abrir un grupo Donde nada más estamos nosotras Y yo Chicas Me voy a estar conectando ¿Saben qué es el Discord? El Discord Es una aplicación Donde podemos estar hablando Todas O sea de voz Ay papito Me estoy lavando las manos cada cinco minutos Déjame Déjenle traigo su carrito chicas Para que se acueste aquí Porque si no miren aquí lo voy a traer ¿Qué pasó? Ay no Déjenme volver a dar las manos Ah Les decía Les decía chicas El disco Ah Qué bonito Qué bonito Qué bonito Va a ir por el mono para agarrarlo y despelucarlo Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Quiere el mono Mi amor ya Ok ya Van a hacer las once ¿Qué sería bueno desayunar? ¿Saben qué se me antoja también? Para no ensuciar la neta Porque me dio flojera Un sándwich de huevo con un cafecito Suena bien Suena bien Así no ensucio tanto chicas Porque Les digo Mi vida Se va Limpiando Y cansada Estoy Entonces Vamos a hacernos un sándwich De huevo ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te perdió señorón? Chicas aquí lo voy a tener Aquí lo voy a tener Porque el real Somos él y yo Contra el mundo ¿Verdad mi amor? Guapo A ver Eh, eh, eh Ay, no No, dámelo No Dame 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 Ya Te me vas a venir Cortarme En algún punto Si no haces caso De verdad No papito Ay Corrió Con esa cosa en la boca Ni se te ocurra Lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer en este vaso El huevo Ay chicas Déjenme ver si el Maxito Está despierto Es que siento feo Hacer desayuno Y no hacerle a Maxito ¿Qué se te perdió? Amiguito ¿Estás despierto? ¿Qué les estaba diciendo? Ah no El Discord El Discord es una aplicación Chicas En la que podemos estar Hablando todas O sea Pero siempre me acuerdo Cuando jugábamos Pues mis seguidoras Y mi hermano Y también jugaba El Chiquis El Max Chicas jugábamos un show Y entonces se ponía súper bueno Este Porque en el Discord Mi hermano sí se enojaba Y era de que Cállense Pongan atención Nadie puede hablar Entonces Cuando estábamos En el juego Among Us Estabas corriendo Otras matando Y así Perdón Facebook Entonces En el Discord Nadie podía hablar Y ya al final Ya ves que tienes que votar De que ¿Quién crees tú que es? Ya ven que en el Among Us Hay un chat Pero nosotros siempre Estábamos en el Discord Y en el Discord Decíamos como de que Yo opino que es fulanito Y el Max y yo chicas Siempre nos tapábamos A veces al Max Le tocaba ser el asesino Y Y siempre por ejemplo Se iba conmigo Y nos íbamos corriendo juntos Y el Max se cambiaba Porque tienes como Para hacerte pasar por alguien Se cambiaba así la figura Y ya corríamos juntos Así Ay no está bien divertido Súper divertido Pero sí Mi hermano Mi hermano Siempre se enojaba Porque las niñas No se callaban Ay no Estaba bien chistoso Pero sí ¿Fapito? Yo quiero ¿Cómo le hacemos? Déjenme Voy a hacer el grupo Voy a hacer un nuevo grupo Voy a hacer un nuevo grupo Aquí en Facebook Pero chicas No por favor No vayan de chismosas Con las demás No les digan Ay sí Métate al grupo No Las que estamos aquí Con esas Porque como el juego Solo es de 15 personas No todas van a poder entrar Cuando yo en el grupo Les publique Chicas voy a jugar Y les mando el código Las primeras O sea de verdad Las primeras que entren Son con las que vamos a jugar Ahorita que Ahorita si el Max Está despierto chicas Mientras desayunamos Descansamos la panza No sé Le voy a decir Que juguemos poquito Va que ser Que huele horrible No, no hizo popó ¿Qué estás haciendo hermoso? Está mordiendo su collar Padrísimo Chicas me dio un olor Horrible Ay no No, 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 no Bueno Lindo y bendecido Díame mi té Ay no alcanzé a leer ¿Quién fue? Ah Te quiero María I love you girl Ay miren El mansito Si está despierto Voy abriendo los ojos Pies Por Amiguito Voy a hacer Sándwich De huevo Y cafecito Te preguntaba Por si querías Vamos a ver Que nos responde Para saber Si pongo dos huevos más Ok Ay no se vale Somos como cinco mil Erika ya sé Por eso vamos a estar jugando mucho Para que todas te alcancen En el otro Se hacía un súper relajo No quiero imaginarme en este Pero quiero participar ¿Te acuerdas? Ay no chicas Y luego había una Haz de cuenta que tú te puedes poner el nombre En Among Us Y pues te vistes y todo ¿No? Y había siempre chicas Que si tenían el nombre raro Siempre decíamos Es ella La que La que La Silla abajo Ahí viene Max Entonces Siempre hacíamos eso Chicas Ay no pero es bien divertido Le voy a decir ahorita Le voy a decir Que cuando terminemos De desayunar Adiós En cuanto terminemos De desayunar Jugamos Me apunto Solo las que estamos aquí Sí Con esas Con esas tenemos Para que quieren más Para que quieren más Con esas Huevo Leche Ay hay tortillas Y si en vez de sándwich Burritos Chicas No Fuera de broma No es que yo quiera tortillas Pero es que si no manas ¿Cómo se me van a echar a perder? Y si me da miedo Que se me echen a perder Bueno mi amor Voy a hacer burritos Y la que no pueda Queso Porque Ok Vamos a condimentar Un poco El huevo Chicas Ayer Ayer en la mañana Mi papá Me llama Me llama Para enseñarme Están en medio De la nada Así parado Viéndome Qué miedo Marta Mi papá Me marca Para Presumirme Que se andaba Comiendo una torta Bien rica Del tamaño De su mano Como que compró Un baguette Y se hizo una torta Es que mi papá Cocina riquísimo Se los juro Ustedes no están Para saberlo Ni yo para contarlo Pero de verdad Mi papá cocina Bien rico Les juro Está la Kay Por aquí Y la Chefany Para que me hagan Un grupo nuevo De Discord Y voy a hacer Un grupo nuevo En Facebook Me explican Porfa El grupo Del Discord Chicas Va a ser Para que podamos Hablar de voz No sé Si me explico Miren Déjenme ver Si están las niñas Mis chicas Vamos a ver Qué están haciendo Memi Yo quiero jugar Ay Marilín A ver Dónde estás Aquí estás Señora Hello ¿Estás? Estoy hablándole A la Kay Él me va Todo bien El huevo No sé El piqué ¿Verdad? Me apunto Dice Ay Saben que Entonces voy a hacer Más huevo Porque si voy a hacer Con tortilla Hago más Yo quiero jugar ¿Cómo le hago? Si se han jugado Among Us ¿O no? Chicas Les juro Que es la cosa Más divertida Porque Se supone Para los que no saben Qué es Hagan de cuenta Que Son 15 jugadores Y tú decides Cuántos malos Quieres que haya Pues dependiendo ¿No? Normalmente siempre Ponemos dos malos O tres Entonces Los malos Tienen la opción De tener Cambiaformas O sea que si Por ejemplo Maxito es malo Maxito se puede hacer Pasar por mí Su cuerpo le cambia Pero tiene cierto tiempo Para pues matar Monitos Y volver a su figura Normal Entonces la gente Por ejemplo Puede que Maxito Haya cambiado Su forma Y sea yo Entonces en frente De No sé En frente de Gabi Mató a Patty Y todo el mundo Cree que fue Memi Y todo el mundo Me está culpando a mí Pero yo no soy Y así Se hace un Show Se hace un show Ahí en Les juro Pero está bien divertido Ay yo poniéndole sal Yo casi me cocino Con sal Pero si chicas Está súper padre Chefany Yo Chefany Estás aquí Me hablas al otro teléfono Por fa Porque le hablé a la Kay Pero la Kay No me contesta La Kay No me contesta Chefany Háblame al otro grupo Please Déjenme descargo Discord Es que ya teníamos Un grupo Y de hecho En ese grupo Habíamos Literal Todas éramos bien unidas En ese grupo Chicas Todas pusimos Nuestras fotos De bebés O sea Todas las fotos Eran de bebés La mía De bebé Todas Para que Es la leche En el huevo Para que quede Más esponjoso En Maxito Dime Cuando ya Para bajar Corriendo Mira este Padrísimo Ser el Max Nomás Despertar Y bajar Porque tu rumia Te hizo el desayuno Padrísimo A ver chicas Tengo que ir a hacer El mandado Porque Mi mamá me dijo Mi mamá me dijo Que quería Que hiciera el mandado Porque como ella Se va a quedar Aquí unos días Mi mamá llega Con Anabel Chicas No sé si les dije Chicas Mi mamá llega Con Anabel No sé si les dije Ay Tengo las manos Congeladas A ver Ya empecé A hacer el huevito Ahorita Cayendo las tortillas Chefany Estás aquí Porque no te No te veo Siento que estoy Hablando Sola Ahí va a ser Cafecitos Tengo muchas leches Aquí abiertas Va a ser Cafecitos Miren Chicas Chefany Chefany Pero uno nuevo Háblame en el otro celular Te mando mensaje Es que la chefany Creo que me mandó El viejito Y es que no quiero A ver Chefany Chefany Hay que hacer Un nuevo Grupo O sea Para las nuevas Ya el que teníamos Antes Ese ya no Si chicas Para que entren Para que entren Las nuevas Ahorita les digo Ahorita les digo Cómo entrar al Discord Vayan descargándolo Lo voy a descargar Yo también Lo voy a descargar Acá En este celular Porque en este celular No lo tengo Voy a jugar De este celular Discord Es este Miren Es este Que trae como un jueguito Ese es el Discord Ya lo voy a descargar Chefany Yo quiero Dicen Vean chicas Cómo preparo Yo el cafecito Yo el cafecito Ahorita les digo Sirvo leche Pero sirvo como la mitad Esto que se subió Poquito Es espuma De lo que salió Pero siempre La mitad de leche Ok Lalo chismoso Lalo chismoso Ay no Chefany El Lalo ya se metió Dice Yo creo el grupo Para manejarlo bien Dice No Lalo Chicas Es que Lalo cuando se enoja Quiere poner orden Con todas Y luego salimos Todas peleando No gracias El Lalo Y no hablen Y no esto Y no digan Y no se que Ay no Yo por fin Ahorita les voy a Ahorita les voy a dar El de este Del grupo A todas pues Voy a abrir Otra leche Voy a abrir otra leche Porque Esas dos estaban Medio Medio vacías Apolito Vean Es la mitad de leche Obviamente si quiere más Pues ya le agregamos más Ya si Pero es mitad de leche Porque lo demás Todo lo que sube aquí Es espuma Es la crema Del capuchino Ahorita van a entender Lo que les digo Miren chicas Déjenme primero Descargar a mi El discord Dos sobrecitos Uno para cada vaso Es uno para cada vaso A veces yo lo que hago Ay frijolitos No es como gelé No es como gelé frijolitos Y ese es como el huevito Va a estar rápido ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hola Guapo Los monos Ay no Hizo popó Espérenme Mi amor Tienes que hacer más Adentro Del Pañal Espérenme chicas Cuando se trata de esa popó Yo lo que hago Es tirarla al excusado Estirar esa popó Es tirar esa popó Al excusado ¡Ugh! ¡Huelo horrible! Ay Dios mío Y le he hecho un spray que quita manchas y dolores Y luego le vuelvo a tallar Con sus Con sus toallitas de coco Nada más Dejo que absorba un poquito el producto Y ya tallo la alfombra Y él viene a gusto Nada más viendo como su madre Talla sus popos Ay Dios No papito Ay Y así chicas Así Todo el santo y bendecido día Déjenme lavo las manos Ah déjenme ver si ya se me descargó el discord Déjenme lavo las manos Las toallas al baño No me mi Chicas las tiro por el excusado Las tiro por el excusado Porque Si las dejo en bolsas Y así De aquí a aquí Lleno una bolsa de basura Para sacarla Se me va a apestar la casa Y no gracias Ahorita no joven A ver Ay miren Ya se abrió el discord Permitir Ahora no Ay miren Aquí está mi cara Ya ven que les dije Que Ya ven que les dije Que teníamos las fotos De bebés Pues se puso Memis 62 52 Chefany Me mandaste el link Señora Es que estamos haciendo Un nuevo grupo De discord Para ponernos A jugar Pero ya la chefany Creo hizo un grupo Chicas Donde están mis tijeras Veanlo Nomás anda viendo Que muerde Que muerde Pasa el link Hermana Ya tenemos grupo Que entren a ese No No Lalo Es uno nuevo Pedí que se hiciera Uno nuevo Ese no ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Abre la boca Te puedes ahogar ¡Dámelo! No manches chicas Jamás le había metido la mano Alguien ¡Ah! Vean ¡Ay Jesús! Jamás le había metido A alguien La mano a la boca Tan adentro Como Apolito Agarro Una de las gomitas Que uso Para Meter los Refractarios De plástico ¡Ay! Bien travieso Bien travieso ¡Ah! ¡Qué bonito señor! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Ay no chicas! ¡Me voy a ver loca! ¡Ay se me va a quemar el huevo! ¡No manches! ¡Ay no chicas! ¡Listo! Ahora sí seguimos con los paquecitos ¡Ey! ¡Niño! ¡Apláquese! ¡Yay! Me sale que tengo un paquete Que me va a llegar mañana Y creo que es la ropa De Fashion Nova Bueno Chicas Estos son los capuchinos Son de Nescafe Son capuchinos El original Lo abres Lo sirves Haces exactamente lo mismo Con el otro Lo abres Lo sirves Les digo Mitad de leche Sobre de capuchino No necesitan dulzante Porque ya viene dulce Les digo Yo estoy bien dulcera Estoy bien dulcera Y esto viene Esto viene En su punto Pues Papito A ver Déjenme Voy prendiendo El comal Ay El comal Que estaba prendiendo Vamos a seguir Calentando Las tortillas ¿Cómo entramos Al grupo? Espérenme Chicas Ahorita que Mi hermano Chefa Y les dé Indications Voy a hacer burritos Bueno Y el café Ay Acá está el otro Usan Uno de estos Yo tengo Yo tengo Uno para batir El huevo Y uno para batir Los cafecitos Y ya Bater el café Recuerden que Todo lo que es Arriba Es espuma Entre más Uvas Esto Más espumoso Se hace Pero Ajá Y así Y ya Es todo Miren Voy a subir Más Esto Y se va a subir Más Espuma ¿Vieron? Y ya Es todo Lo mismo Se hace Con esto Lalo Que sea Un grupo Nuevo Un grupo Nuevo Ahorita Lo voy a publicar En un grupo Nuevo Aquí En facebook Espérenme chicas Porque No te canta No te canta Ay hola mierdas Ay papi Me caen gordas Todas No ando de humor Para soportar No quieres jugar Por favor No hablen Silencio ¿Jugar a qué? Vamos a abrir Un grupo de discord Para jugar Among Us ¿Qué? ¿Priquié? No manchen ¿Y cómo vas a meter A 8000 o 6000 personas En un grupo De Cuando nos vamos a hacer 15 Las primeras Que alcanzan Toma tu café Deja abajo Platos El alo es el que está poniendo orden No se supone Que está trabajando ¿Qué es mío este? Estaba hablando con la muña Te mando saludos Ay Estaba echándome una cagada Y yo estaba Con la muña Sí Sí se emociona Si quieres más cafecito Me dices Lo hubiera hecho en la ecuadora ¿Verdad? Con hielitos Qué rico Marjora Ahora Me baño una hora Quería sacar a polito Al parque Vamos No 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 Dejame Mírame Ya sé Pero O sea Lo que te baño Tengo que sacar el pelo Y planchármelo Pero te decía Como ir a tomar un cafecito Mientras el corría Vuelvo así ¿Dónde vamos? ¿A qué parque? Eh ¿A la vez pasada? ¿Qué dijiste? No Pues vamos a buscar otro O sea Hay varios ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi perro? ¿Qué tiene? Está mordiendo ¿Verdad? ¡Ah! ¡Qué bonito! Mordiendo mis sillas Chicas Veanlo No es broma Se está acabando Se está acabando Mi silla Y luego Yo digo Ay Está en silencio Está dormido Mientras yo estoy aquí En mis cosas No ¿Cuál silencio Dormido? Hasta comienza la silla No, 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 no Tanto que deseamos Nosotros Tenemos Su departamento Sí Amor No, no, no Para que me lo Para que me lo Para que me lo La tuya Ni modo Toca Iba a ser Sándwich De huevo Pero No quería Que se me echaran La par de esas Tortillas Porque son Muy buenas Mimi Me motivaste A Regresar Al gym Ya voy A regresar Yo también Mira, amiguito Es como si nunca Lo hubiera tomado Es como si nunca lo hubiera tomado Ojalá Ojalá No hay chispes Pura espuma Gente Mira, chicas Es como si nunca Lo hubiera tomado 10 de 10 Tú tienes Esta Esta y esta Es donde se apuesta Ya sé Qué re Ay, no Ya no se me hagan Bien feliz Gente ¿Por qué? Bien feliz Platicamos No lo hablas Ellos no Ellos son muy chismosas Están Haciendo burritos Y me vas diciendo Cuantos quieres ¿Ojalá? Ay, no De harina Dos Y chan Esto está Adieta Serio Está adieta Así que Forma los vientres cortados Es que la tortilla es pequeña Amiguito No me importa Me voy a hacer la mente Que es tan grande Estamos adieta Sí, eso sí Está muy adieta Toma, toma tu quesadilla Burrito Ya, no me desmas Hermana Ya tenemos grupo Que entren en ese Ay, el halo En el viejo No, les digo que uno nuevo ¿Verdad? Uno nuevo No hay una salsa Ni nada Yo abrí una Una que se me hace ¿Dónde amiguito? Es la que metí acá ¿Dónde? No, acá No, pero Salsa ranchera Esta es tuya No es tuya No es tuya La verdad era mía Yo me la llamo Es la es Pero si es esa ¿Quieres? Ajá Una mucherita Yo la abrí el día Que tú me estás Toma, justo mi pan Toma Que me vas a hacer Desayuno Ahorita nos cabe No me enso Haga así Chicas Pues las dejo Las dejo Vamos a terminar De desayunar Les voy a publicar Aquí en Como nadie está pendiente De este Facebook Les publico en el ID Este de que Ah, ese es el grupo ¿Saben? Voy a publicar un nuevo grupo Para que entren Y en ese grupo Voy a estar publicando Se van a meter un chingo Y ni siquiera van a saber De qué trata Y también si son haters No, no No, no Diles que lo vas a publicar Por 10 minutos Va a durar publicado Y guardas la publicación Y que se metan Malas que estaban De una vez Necesito hacer un nuevo grupo Chicas, estén pendientes Bye